¿Cómo nació la idea? Pues nació ahora siete años aproximadamente, vamos para ocho, y nació en un momento en el que los dos estábamos trabajando, pero no de lo nuestro, somos graduados en Historia y divulgarla o difundirla siempre ha sido nuestra pasión. Entonces nos hablamos porque manteníamos contacto desde la universidad y demás y pensamos en empezar un proyecto juntos, algo pequeño, a ver si encontramos algo y podemos divulgar. Y empezamos con una ruta por la calle que hablaba sobre un episodio de cacería de brujas que pasó en Reus y se llenó de gente. Y éramos dos chavales jóvenes que nadie conocía, pero el tema llamó la atención, pusimos un precio simbólico, porque al final fue un precio simbólico para ver si funcionaba, e hicimos un montón de pases. Y así empezaron a conocernos, esperaron algún tema nuevo de nosotros y nosotros empezamos a animarnos a ello y a buscar nuevos temas. Y así nació, divulgando Historia, patrimonio local en la calle. Esto, bueno, para decirlo, nos sirvió mucho con los primeros ingresos que tuvimos, nos sirvió sobre todo para reinvertirlos en material y poder crecer un poco más. Y esto nos fue dando un poco de salto de calidad que poco a poco íbamos buscando. Por ello la importancia de reunirnos en la calle y hacerlo desde ese punto de vista. Sí, el punto importante es que no hubo una inversión inicial. Fue las ganas de divulgar y de decir, a ver qué pasa, ¿no? Un poquito como un poco espectáculo callejero. Vamos a salir y a ver si la gente se anima. Entonces, de cero empezamos a hacer cuatro dinerillos y eso reinvertirlo en imágenes para acompañar las rutas y demás. Y así poco a poco la pelota se fue haciendo grande y hasta el día de hoy. O sea, fue bastante... Sí, sí. No sé, fue bastante heavy. ¿Cuál es vuestra definición de cultura? Sí, claro, cultura es un término muy amplio y tiene muchas vertientes y se puede mirar desde muchos lugares distintos. Cultura, todo aquello que define un grupo concreto de gente, aunque la cultura también es fluida, porque rasgos de una cultura local se pueden permear en lugares inmediatamente cercanos o culturas muy lejanas pueden tener puntos en común. Entonces, no creo que sea un concepto estanco o que se pueda dividir en sectores estancos, pero sí que creo que es aquello que define un grupo concreto. Más o menos amplio, más o menos diverso, más o menos fluido, pero sí que define la manera de vivir de un grupo o unas personas concretas. No sé si quieres, me ha dicho algo. No, no. Es que es un concepto complicado, porque es un boyarcio y... ¿Cómo es la forma de Andes Educación, de explorar la cultura? Pues, primero, que nos interese. Algo que, bueno, sobre todo al principio, algo que a nosotros nos llamara la atención. Porque ya te he dicho que fue un proyecto que empezó con ganas de moverlo para nosotros, para ver hasta dónde llegaban nuestros conocimientos universitarios, ¿no? Y a ver si éramos capaces de divulgar, de transmitir sobre todo, y que la gente, pues, le enganche nuestro discurso. Entonces, a la hora de descubrir nuevos temas y demás, buscamos al principio intereses personales, pero a medida que Andes va creciendo, también recibes inputs, ¿no? Recibes un feedback de toda la gente que acude a las rutas o hace las actividades que proponemos, que quizá no te habías planteado, pero ves que es un tema que interesa. Y dices, bueno, pues vamos a explorar. Y por deformación profesional, como historiadores, y que nos gusta investigar y nos gusta buscar, pues siempre vas encontrando alguna cosita más que te ayudará en un futuro, ¿no? A recoger esa semillita para hacer nacer algún proyectito nuevo o una nueva actividad, una nueva dinámica. ¿No? Así funcionamos, al final. Hoy, al menos, es así. Sí, también funcionamos en este sistema, pero también mucho bajo demanda. También si, a ver, somos creadores de contenido, y al final también si hay alguna... Analógicos, ¿no? Creadores de contenido analógicos, ¿no? En este aspecto, pero si hay algún cliente que tiene cierta temática, ¿no? Adaptamos nuestros conocimientos, también los ampliamos con incorporación de gente nueva que sepa sobre este conocimiento y amalgamos un poco y hacemos la actividad. Por lo tanto, lo que queremos ofrecer siempre es una experiencia que sea muy particular y que esté muy adaptada a las personas que nos contratan o al mismo público que viene a hacer las actividades. En eso nos adaptamos mucho. Sí. Claro, en un inicio quizá tirábamos un poco, proponíamos nosotros el tema, pero a medida que se ha ido haciendo grande y a la gente le ha interesado, pues igual alguien de quien no te esperas, un museo concreto, ¿no? Una asociación. Dice, hostia, ¿y si nos mirarais esto? Pues adelante, ¿no? La de mando, pues también. Bien, ¿por qué no? ¿Podríais decirnos qué actividades lleváis a cabo? Uf, todas. Así, a grandes rasgos son rutas o visitas guiadas en grupos de gente, visitamos patrimonio desde el refugio antiaéreo, yo qué sé, antiguo patrimonio industrial, rutas por la calle también, ¿por qué no? Para explicar historias concretas, que quizá hoy no queda mucho resto arqueológico o resto patrimonial físico del momento, de la historia que contamos, pero sí, el espacio es el mismo, con colegios y, bueno, entidades educativas en general. Trabajamos mucho también en cualquier rango de edad, desde educación infantil P3 hasta bachillerato, y luego ya público adulto también. O sea, actividades dinámicas, podemos ir al aula, a veces se hacen en el mismo elemento patrimonial, a veces también es una ruta callejera dinamizada. ¿Qué más? Museos, proyectos culturales en general, algunos se mantienen a lo largo del tiempo, otros en un tiempo concreto, rutas teatralizadas... Como dice él, empezamos mucho nosotros haciendo los proyectos, pero a medida que ha ido avanzando la cosa, nos han propuesto cosas, y nos hemos ido transformando. En este sentido, empezamos, por ejemplo, como decía él, en dinamizaciones por la calle, con investigaciones propias, y ahora nos hemos ya encargado de asesorar a museos, a agencias de turismo, o también podríamos poner, como Casa Navas, que es un elemento patrimonial que hay en la Ciudad de Reyes muy importante y en el norte de Cataluña, asesorar a sus proyectos educativos. Por lo tanto, ya creemos que hemos dado el salto a que ya nos llamen desde otros lugares, similares a los nuestros, para que les asesoremos, en la práctica tanto educativa como cultural, llevarlo un poquito más allá nuestra fórmula, llévasela a ellos. Y en este sentido, estamos muy contentos por esto. Sí, a todo esto, nosotros empezamos como graduados en historia, empezamos a trabajar en ello, pero a día de hoy también hay que decir que los dos tenemos formación de profesor de secundaria. Entonces, todo el tema educativo, si lo estamos llevando a cabo y estamos asesorando, es porque conocemos la materia y lo hemos estado machacando mucho. Además, el tema educativo cambia mucho, bueno, para quien esté enterado un poco, cada dos por tres hay nuevos decretos, siempre cambian una cosita o la otra, y nosotros tenemos que estar a la última, hasta la última cambio que haya habido, porque en un caso de asesoramiento, en un proyecto que esté vivo de asesoramiento, si hay un cambio, se tiene que advertir también. Entonces, no es solo formación de historiadores, sino también educadores. Y esto es muy importante, o sea, aquí no trabajamos solamente yo y él, sino que somos un equipo más grande que incorpora pedagogos, o incorpora también historiadores, profesores de primaria, y también lo juntamos mucho con gente que crea, crea en el aspecto gráfico. Todo el material que creamos está lógicamente diseñado por nosotros a nivel de argumento, de funcionalidad, pero a nivel de diseño trabajamos con gente que nos lo hace adaptable a las necesidades del cliente o de lo mismo que proponemos nosotros. En este sentido, creemos que el proyecto es mucho más global, que no absorbe solamente a historiadores, sino que absorbe a un grupo mucho más grande que trabaja culturalmente y lo exporta para el público de afuera. Al final, el patrimonio y la educación y la historia es tan transversal que nos hemos servido también de actrices profesionales, de actores profesionales, porque, a ver, tenemos una formación, pero no sabemos todo. Entonces, hay profesionales muy buenos en lo suyo con los cuales colaboramos y también recibimos feedback por su parte de colaboración nuestra en sus proyectos. Entonces, esto creo que es una manera de trabajar que enriquece mucho. Porque al final tenemos la idea de que una empresa, para que pueda abarcar mucho, tiene que ser muy grande, pero al final crear redes de contactos, de no hace falta que te comas tú todos los proyectos, puedes colaborar con el proyecto de un profesional que también te guste como trabaja. Y así creo que hay trabajo para todos, ¿no? y tampoco te cargas tanto y llegas a todos, en realidad. Es más transversal y es muy importante para ese trabajo, porque es un trabajo muy multifuncional y depende de muchas personas que sepan trabajar tal tema, otros que trabajen otro tema y juntarlo todo, es lo importante. ¿Qué personas participan en vuestras actividades? Buah. Desde el público escolar, a veces, para que vengan los niños y niñas de un colegio concreto, antes hemos recibido a los profes por su propio pie en una ruta que hubiéramos hecho, en Cambril, en Reus o donde sea, porque al final el ámbito de actuación que tenemos es todo el Camp de Tarragona y, bueno, y más allá, ahora ya, ¿no? Es la ciudad de Tarragona, que es patrimonio de la humanidad, pues sí que vienen escuelas de Barcelona y demás, pero básicamente es un ámbito acotado en el Camp de Tarragona y, claro, la gente que le interesa la cultura se mueve y esta gente, pues quizás, está trabajando en un colegio y al final una cosa lleva a la otra. Puede venir quien quiera, sí. Si es verdad, eso sí, que algunos de los elementos patrimoniales que visitamos, por ejemplo, el refugio antiaéreo, pues no está adaptado para según qué tipo de público. Eso lo advertimos y es una lástima, pero es verdad que queda trabajo por hacer en ese sentido, pero por nosotros ningún problema en adaptar. ¿En qué sentido adaptar? Hay escaleras y no hay rampa o no hay ascensor. O sea, a nivel de accesibilidad. A nivel de accesibilidad, pero en otros casos, por ejemplo, en un caso de un alumno con ceguera, en un caso de un alumno con falta de audición, si la escuela o con algún tipo de necesidad concreta, si la escuela nos avisa, nosotros trabajamos rápidamente, nos ponemos en contacto, o con quien sea, con algún especialista para decir, mira, tenemos esto y viene un alumno o una alumna con esta necesidad. ¿Cómo podemos adaptarlo? Y trabajamos para hacerlo. Al final, democratizar el conocimiento. Eso es importante. En este sentido, realizamos este año pasado, 2022, un proyecto en la boca de la mina, que era un proyecto europeo que venía a través del fondo FEDER y se marcaban mucho las líneas para la accesibilidad. Ahí se crearon y se crearon unas rutas teatralizadas que estaban dedicadas sobre todo para el público en general, pero que fueran inclusivas para todo el mundo, personas que tuvieran que venir con problemas de movilidad, con problemas de auditivos, de visión, de cualquier tema de problemas. Por lo tanto, se crearon unas rutas para que toda esta gente las pudiera disfrutar desde su propia visión, desde su propio ámbito, lo pudiera llevar adelante. En este sentido, lo decimos porque hay lugares que es más complicado como un refugio antiario, como que has de bajar abajo, son lugares que tienen más de 80 años, por lo tanto, nunca se ha creado esto, pero en otros que se están dinamizando hoy en día, se está trabajando ya para que sea todo más inclusivo y todo el mundo pueda acceder. En eso lo intentamos. Sí, en este caso, además, las actrices, la actriz María, tiene formación, o sea, su compañía de teatro tiene especialidad en este tipo de obras de inclusividad y demás. Entonces, era como perfil perfecto y enseguida nos pusimos de acuerdo. ¿Son accesibles las actividades? Puede participar todo el mundo, pero bueno, ya... Sí, sí, es eso, nosotros hacemos para que lo sean, pero a veces las condiciones físicas del entorno no lo permiten. En todo caso, si no lo permiten, sí que buscamos una alternativa. Nunca decimos que no a una actividad si se puede encontrar una alternativa, porque siempre la hay. Es importante, eso es muy importante, sobre todo a nivel educativo. O sea, ahí es cuando los profesores siempre avisan con mucho tiempo, están muy preocupados porque si tienen cualquier alumno que tiene problemas de movilidad, ceguera, cualquier cosa, nos avisan. En este sentido, lo que hacemos es adaptarlo todo mucho. O sea, podemos poner ejemplos. Como he dicho antes, vamos a Tarragona a hacer actividades en patrimonio de la humanidad, lo que sería un circo romano, un anfiteatro. Hay algunos lugares, por ejemplo, el circo no está adaptado para que la gente pueda acceder tranquilamente porque es un lugar estrecho, tiene 2.000 años y es difícil. Claro, en el momento que un profesor nos dice, mira, va a venir un niño o una niña con un problema de movilidad, pues nosotros esta actividad la adaptamos en otro lugar que tenga las mismas características que la actividad que hacíamos, pero sobre todo que esta persona se pueda sentir partícipe de la actividad, si no, no sirve de mucho. Por ello, siempre es muy importante el contacto que hacemos con el profesorado o con el mismo cliente. Si él nos dice que tiene un problema, intentamos, sea como sea, ayudarlo, adaptarlo y hacer lo que se pueda. Sí, de modo consensuado, ¿no? Hemos pensado esto, ¿cómo lo ves? Lo hemos probado en el cole y no funciona, vale, pues buscamos otra cosa o perfecto, ¿no? Al final es... ¿Hablando? Sí, sí, totalmente. ¿Y en qué ámbitos actuáis? Uy, todo lo que venga, ¿no? No, a día de hoy sí que es verdad que tenemos que escoger un poco porque al final tenemos la capacidad que tenemos pero tampoco le hacemos ascos a algo que no hayamos hecho anteriormente si creemos que nos puede enriquecer en nuestro ámbito profesional, ¿no? Yo qué sé, pero hemos hecho, ya lo hemos dicho, desde rutas teatralizadas, trabajar con colegios, museos, hemos museizado espacios, hemos dinamizado espacios museizados, todo, todo lo que tenga que ver con la historia, el patrimonio y la evocación, el hacer conocer de manera activa y significativa también. O sea, nuestras actividades siempre pretendemos que lo que aprenden, lo que saquen de ellas, siempre hay una conclusión al final de las actividades, que sirvan de alguna cosa. Puedes ir a un sitio pasártelo muy bien, estar perfecto, pero siempre buscamos darle esa vuelta para que se lleven algo y puedan seguir trabajándolo desde el centro educativo que sea. O si vienes a una ruta y acabar con un poco de reflexión, tenemos que participar mucho también al alumno o a cualquier persona que venga para que dé su opinión. Queremos decir que la mayoría de las actividades que hacemos tienen un sentido en la misma actualidad. Por lo tanto, crecen en conocimiento. O sea, ya no explicamos solo la parte histórica, sino también explicamos la parte que tiene que ver con la vida actual de las personas. ¿Y cómo habéis sobrevivido a la pandemia? Pero cuando se paró todo, claro, tienes dos problemas. Uno, que trabajas con gente y la gente está en su casa encerrada. Y dos, que los gastos siguen ahí. Y sí que nos dio tiempo para transformar la idea de nuestra empresa. A partir de que volvimos a empezar fue cuando, creo, ya nos pusimos en serio en la imagen de marca, pero ya no como ANS porque la gente ya tenía una concepción sobre nosotros, sino a nivel visual. Que cuando tú en la calle ves una actividad que estamos haciendo nosotros, todo el material gráfico que tenemos tenga una uniformidad. Nos veas en Tarragona, nos veas en Tarragona haciendo romanos, en Reus haciendo modernismo, en Cambrils haciendo el puerto y veas un panel y digas, estos son de ANS porque el diseño, la estética tenga una unidad. Entonces, que se nos reconociera allá donde fuéramos. Todo lo que veis en el fondo, aquí en este fondo que veis, todo esto es todas las ideas que salieron de la pandemia. Fue una gran reunión de un año y medio. Pero fueron saliendo. Y ahora, que han pasado como un año aproximadamente, podríamos decir, es cuando se está viendo. Hemos podido poner en práctica todo esto que pensamos. Claro que el equipo ha crecido, pero las tiendas maestras son vestimentas, son los paneles didácticos, son un poco la recreación, el sentir un poco que estás o en ese ambiente o en ese mundo del pasado que queremos explicar. ¿Qué lecciones habéis aprendido a partir de la crisis con vuestra empresa? Personalmente, puedo decir que el mundo es muy volátil. Que de un día para el otro pueden cambiar las cosas y que por mucho que tú hagas, que tú te entregues y que tengas una estructura no depende solo de ti. Depende también de muchos factores externos que no puedes hacer muchas cosas. Por lo tanto, en este sentido, yo creo, y también hemos hablado algunas veces que puedes crear, puedes hacer una estructura, puedes hacer muchas cosas, pero tienes que disfrutar. Porque luego se te la puede encargar, puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, lo que ya has hecho se te queda aquí. Tú ya has crecido profesionalmente, has crecido mentalmente, que es muy importante, y has tirado adelante. Por lo tanto, en un futuro puedes utilizar estos conocimientos para tú solo o con quien sea tirar adelante. Eso es importante. ¿Os sentís preparados entonces en caso de que volviera otra crisis? ¿Os sentís con las herramientas, con los conocimientos? Creemos que sí, pero cuando te viene una crisis tanto personal como de un conjunto de la sociedad, nunca sabes cómo vas a reaccionar. En principio, está hecho para sentirte preparado, pero has de ser realista de cuando viene una crisis siempre hay un choc. Y todos somos seres humanos y ya sabemos lo que puede pasar. Por lo tanto, el realismo creo yo que es una parte importante de todo esto. ¿Cuál es el principal cambio que podemos ver en la estrategia de ANS Educación después de la pandemia? ¿Se han digitalizado antes? ¿Os habéis digitalizado más o como resultado de la pandemia? Bueno, cambios y personalmente creo que han habido dos cambios muy importantes. Uno lo hemos comentado antes que es la metodología de trabajo. O sea que cualquier cliente puede saber cómo trabajamos ya se reconoce la marca y por otra parte es el uso de la difusión de nuestra marca a través de internet, de la web y también de las redes sociales. Esto es lo que más ha cambiado desde la pandemia. La gente busca encontrar contenido directamente en el lugar que visita. Los humanos para los colegios antes quieren verlo en la web o en las redes sociales. Por lo tanto, en este sentido lo que hemos creado es mucho material de difusión y quiere decir que trabajamos con gente que se dedica a grabar, a montar vídeos sobre nuestras tareas. Por ejemplo, podemos poner ejemplos. Grabamos hasta pequeños documentales de un minuto y medio o de dos minutos que explican cómo trabajamos metodológicamente. Nuestras trabajadoras o nosotros mismos nos ponemos a explicar un poco cómo trabajamos a nivel didáctico, cómo lo aplicamos en la escuela. Esto es un recurso para el cliente para que vea que esto es una cosa seria, que es una cosa que tiene profundidad y que le puede servir. Por lo tanto, el trabajo este de difusión web, redes sociales, vídeo, etc., es hiperimportante y esto nos hemos dado a cuenta con la pandemia. Sí, y un cambio también a nivel digital, sí, es lo que ha dicho Víctor, pero si me permites entraré dentro de este espacio. Saber delegar porque, claro, al principio cuando éramos dos, pues uno hace una cosa, otro hace otra y a pachas vas haciendo. Sí que nos marcamos un poco los límites del trabajo de cada uno porque al final si yo me pongo a calendarizar y organizar, esto se va a pique, no lo digo ya. No, pero a la hora de hacer más grande el equipo, ostras, estás contratando a gente que es especialista. Entonces, tú le das un voto de confianza y al final se nota porque das una responsabilidad a la persona que lo hace también se siente valorada y al final trabajas como un equipo. Ya no es estamos Víctor y yo y están las trabajadoras en la calle o lo que sea. Somos en equipo y cada uno va donde se le requiere. En este caso yo creo que el tema de delegar y confiar en la plantilla también es la verdad que fue justo después de la pandemia cuando empezamos a tenerla. Esto lo teníamos muy claro también que era totalmente distinto. Que no era una persona que venía a hacer lo que tú no querías hacer sino a aportar. Por lo tanto, sí, contratamos una historiadora que también estaba investigando, estaba creando o una que es la pedagoga también adaptando y ahí. ¿Nos podríais hablar un poco más de vuestra estrategia? Bien. Bueno, se basa muchísimo en redes sociales y en la web como monstruo y líneas maestras. En este sentido lo que hacemos es que cuando un profesor quiere informarse sobre una actividad tenga todo ahí bien puesto. Como hemos dicho, tenemos información sobre cómo está construida la actividad, tenemos reportajes fotográficos que muestran material, dinámicas de uso y hay mucha explicación de cómo se organiza la actividad. Cuando un profesor busca una actividad, busca, antes de todo, una organización. Pensemos que trae entre 25, 60 o 100 niños en un día. Claro, esto es una responsabilidad muy grande. Esta persona tiene que saber cómo va a funcionar esto. Por lo tanto, esta persona se le envía todas las informaciones posibles para que la pueda constatar, ver y decidir. Por lo tanto, creemos que la información digital es indispensable para agilizar también nuestro trabajo, para tener que hacer uno personal para cada uno, etc., para tener una base y que esta persona pueda decir vale, contrato esto. Por lo tanto, es muy importante que esté en este sentido. También tienen sus mismos objetivos, por ejemplo, un profesor siempre busca una actividad para trabajar objetivos didácticos. Por lo tanto, nuestro equipo lo que se pone en marcha es decir, mira, pues de tal actividad trabajamos estos objetivos, estas partes curriculares. En este sentido, esto lo ponemos también en la web, se les envía también a ellos y dicen, vale, pues esto me sirve también para poderlo trabajar. Por lo tanto, es lo que decimos, la web sirve para esto, para difundir más la marca y el trabajo que estamos realizando. A nivel más visual, tenemos las redes sociales, que es un nivel que nos muestra cómo son las actividades, cómo te puedes apuntar a una ruta, por ejemplo. Es un nivel más de visualización, vas a ver lo que vas a hacer para dar esta confianza al cliente de que hay un trabajo bien hecho, hay un trabajo que es profesional. En este sentido, creemos que es importante. Nosotros venimos del mundo cultural y el mundo cultural creemos que está poco digitalizado y las personas que trabajan en el mundo digital, en el sentido estricto, porque hay mucha gente en el mundo digital, en el mundo cultural, muchos venimos de letras, de carreras de letras. Y en estas carreras, al menos en España, por vergacia, se enseña muy poco la parte digital. Pases de datos, un poco de archivar y demás, pero... A nivel de filología, de cultura, de historia, de muchas carreras. Por lo tanto, somos muy pobres digitalmente. Y en este sentido, nuestra empresa lo que hace es crear una plataforma digital de difusión que las otras empresas, los otros elementos culturales del entorno no lo disponen. Esto lo que crea es mucha seguridad en un cliente. Es decir, estamos trabajando con gente que se está modernizando y eso es muy importante porque cualquier cosa quieras reservar hoy en día, como lo haces, a través de un móvil, a través de una tablet. Estas adaptaciones digitales que son indispensables.